¡Sos Libre! Bien, entonces en el bloque anterior terminábamos con un planteo de un diálogo entre Enrique Iglesias y el diputado Sánchez de que sería hora de ponerse a pensar en un acuerdo multipartidario tipo decisión de Estado, de un endeudamiento para de verdad poder hacer una puesta a punto y poner al Uruguay en infraestructura en el mínimo necesario. Ese debate no terminaría más porque además a qué imperio se lo pedimos, a Estados Unidos, a China, cómo arreglamos con algunos problemas... No hay que pedirle a ningún imperio, hay que ir a pedirle a un banco, que son los que te prestan plata. Bueno, es una forma de cambiar de imperio, ¿no? Pero ahí habría muchas cuestiones ideológicas que serían un debate interminable. Vamos a lo concreto, si le parece, diputado. Hoy por hoy tenemos ya nosotros una idea de presupuestos, de cómo se han hecho rendir bien, mal, más o menos, presupuestos ya permitidos, distribuidos, implementados. Y el proyecto que plantea la MPP de alguna manera tiene miras más ambiciosas y ahí viene otra discusión. ¿De dónde salen los recursos? Mucho más allá de llegar o no al 6 para la educación y más allá incluso de definir, bueno, el Mides, ya que estamos hablando de políticas sociales y de seguridad, que tuvo sus recursos, que tuvo su presupuesto, invirtió bien, invirtió mal. Más allá de ir a eso, ¿cómo hacemos para tener más fondos en Uruguay cuando además está la teoría de que evidentemente hay bolsillos que ya no tienen más nada para dar y hay otros que nunca se han tocado demasiado? ¿Cuál es la lógica que permite acuerdos en ese sentido? Siempre es muy difícil, porque cuando discutimos de impuestos, discutimos de algo que se le impone a la gente, a la gente o al capital. Si no, si la gente estuviera contenta de pagar impuestos serían contribuciones voluntarias de la sociedad. Por eso se llaman impuestos. Entonces ahí siempre hay una discusión que yo creo que a veces se plantea y dice, bueno, pareciera ser que la escalera de los impuestos siempre se puede ir a más. Y por otro lado hay quienes dicen, bueno, no, no, en realidad no puedes seguir cobrando impuestos porque eso va a afectar de alguna manera y cuando hablamos de impuestos hablamos de impuestos al capital, porque impuestos a los bolsillos de la gente no se pueden poner más impuestos de esa naturaleza. Por lo menos desde mi punto de vista el Uruguay no tiene una presión fiscal muy alta. O sea, que de repente no se toca más. Desde mi punto de vista no, pero desde el punto de vista de Alejandro Sánchez. Sí, pero ahí es donde muchas veces uno entiende con más lógica que hay bolsillos que ya no dan más. Por supuesto, mirá, la presión fiscal en Uruguay es más baja que en Brasil y en Argentina y mucho más baja que en la OCDE. ¿Bien? En términos de presión fiscal, de cuánto impuesto se cobra. Cuando uno mira la OCDE, la OCDE está mucho más arriba que nosotros y por tanto financia bienes públicos de mejor calidad. Sí, pero el punto no es cuánto se cobra, sino en qué población cae la carga positiva. No, por eso, por eso te estoy diciendo. Entonces, acá tenés un problema. El capital en un mundo globalizado, cuanto más, siempre pelea porque le pongas pocos impuestos. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si tú me pones muchos impuestos yo no invierto y si el capital no invierte, no se genera actividad económica, no hay puestos de trabajo. Entonces, nadie tiene la receta de cuánto puede correr la presión tributaria hacia el capital sin desincentivar que el capital siga invertido. Exacto. Y que se ha generado el de trabajo y demás. Esa es una de las pujas políticas en la sociedad, que es la puja distributiva, que es la que explica la razón de que existan estados, de que exista política y de que exista todo. Es esta. Son los estados tratando de grabar a aquellos que tienen muchos recursos y, de alguna manera, esta es la historia de la humanidad. Entonces, ahí hay que discutir alguna de esas cuestiones. Yo creo que hay sectores, y lo dice la CEPAL, no lo dice el MPP, la CEPAL acaba de sacar un muy buen material que dice el costo de la desigualdad. ¿Y qué es lo que dice? América Latina está desperdiciando mucho talento. Porque cuando uno tiene pobre, lo que está haciendo desde el punto de vista económico, además del social, es desperdiciar talentos. En una sociedad de la información, en una sociedad del conocimiento, ese talento, el que no llega a la Universidad de la República, el que no se recibe en la Universidad de la República, el que no logra una profesión, es un talento desperdiciado por la sociedad. Y una de las cosas que dice la CEPAL es, el problema es que América Latina tiene una estructura de privilegios que se resiste a los cambios, porque hay una fuerte concentración de la riqueza en América Latina y los estados en América Latina han sido muy incapaces, esto lo dice la CEPAL, de poder grabar la concentración de capital. Y yo tengo que reconocer que yo no tengo una receta para grabar la concentración de capital, sí creo que hay algunas medidas en las cuales... Por ejemplo, yo creo que en el Uruguay, en una matriz productiva como la que tiene el país, donde el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, y el 10% de las empresas se queda con el 85% de las exportaciones del país. Ah, yo creo que esas empresas tienen una mayor capacidad contributiva que el 90% restante. Entonces no es subir el IRAE solito. No, yo lo que digo es, podés subir el IRAE haciendo franjas como tiene el IRPF. ¿Por qué el capital hay que grabarlo a tasa igualitaria para todos y no establecer progresividad? Yo creo que hay que establecer progresividad ahí. Yo creo que, por ejemplo, en las transmisiones patrimoniales de varios millones de dólares que existen, que es la riqueza acumulada durante generaciones, bueno, la sociedad tiene un interés en grabar eso, que tampoco es que eso va a resolver todos los recursos que tiene el Estado, porque no van a dar. Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué tenemos una exoneración tan alta de impuesto al patrimonio? Hoy el impuesto al patrimonio, la exoneración del impuesto, es un punto y medio del PBI. Creo que ahí hay recursos para hablar. Y un tema que ahora lo ha puesto arriba de la mesa, los autoconvocados y toda esta discusión que se dio. Cuando uno mira el 2017, encuentra los productores, los productores rurales, los que apuestan, los que invierten, los que trabajan, los que generan actividad económica, los que arriesgan a ver si hay granizada o no hay granizada, o si caen los precios internacionales. Le pagan al Estado, le pagaron al Estado por concepto de impuestos en el 2017, le pagaron unos 250 millones de dólares. Pero le pagaron 600 millones de dólares a los dueños de la tierra por arrendar esas tierras para arriesgar. Y el dueño de la tierra está sentado en algún lado, en una reposera sin hacer nada, y se queda con dos, digamos, si lo miramos en términos generales, se queda con tres veces más de lo que se queda el Estado. Bueno, yo creo que, y lo dice el MPP también allí, ¿por qué no, así como tenemos un consejo de salario para regular los salarios, ¿por qué no establecemos un consejo para regular los arrendamientos rurales en un país agropecuario? Y establezcamos, por ejemplo, que esos que son dueños de la tierra y le están cobrando a los que arriesgan de esa manera, sin arriesgar nada, establecer un lugar tripartito para decir, bueno, podés estar cobrando todo esto, porque te estás apropiando una parte muy importante de la riqueza del trabajo y de lo que arriesgan y de la inversión de otros. Y yo creo que ahí se pueden obtener algunos recursos para financiar algunas obras importantes desde el punto de vista de las políticas públicas, y después, ser eficiente. Bueno, lo de la eficiencia, obvio, transversalmente siempre. Pero, ¿no hay un problema allí? Porque de alguna manera el dueño de la tierra también trabajó en el mejor escenario, también trabajó, también invirtió, también tiene su propia propiedad, entonces, ¿con qué derecho desde la afuera se la van a regular? Yo no le estoy sacando la propiedad, ¿no? Lo planteo. Yo no le saco la propiedad, lo que digo es que, por el hecho de tener una propiedad... Sí, es como regular los alquileres. Por el hecho de tener la propiedad, no se puede quedar con una porción tan grande de aquellos, y cuando estoy hablando de aquellos, no estoy hablando de los trabajadores, clásicamente, alguien desde izquierda defiende a los trabajadores, pero además de eso estoy defendiendo a los productores que son los que efectivamente arriesgan, los que toman el riesgo de invertir, de plantar, de producir. Bien. ¿Qué problema ven ahí si es que ven un problema? Pero, obviamente que es un problema, porque el precio del arriendo está en función del capital, digamos, que se arrienda, y en función de lo que se espera de la producción. Por lo tanto, si el Estado va a fijar el alquiler de la tierra como podría fijar el alquiler de las propiedades, ¿por qué fijar solamente el de la tierra y no fijar el alquiler de las propiedades? La gente se queja que los alquileres están altos. ¿Por qué el Estado no debería también ir a fijar el alquiler? Por una razón muy sencilla. Porque mientras la tierra está ahí, y no se puede mover, y no puede ampliarse, solamente puede dejar de trabajarse cuando el incentivo no es bueno, o en las casas que ya pasó, el Uruguay ya conoció. Esto no es nuevo, o sea, esto ya está inventado, es más viejo que el hilo negro. El Uruguay ya conoció la fijación de alquileres. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de la fijación de alquileres? No había casas para alquilar. Es decir, tratando de proteger al inquilino, se perjudicaba al alquiler que estaba buscando una casa y no encontraba. ¿Y por qué no encontraba? Porque nadie iba a poner su casa para que el gobierno le fijara el alquiler y de alguna manera quedara desfasado de las otras variables económicas. Y por lo tanto no había casas para alquilar. O sea, esa propuesta ya se conoce, ya se practicó y no llega a ningún resultado y es un desastre. A mí lo que me gustaría señalar, no tanto porque hace varias semanas que estamos hablando de los recursos, los impuestos, lo que hay que hablar es de la gestión de los recursos. De la gestión de los recursos. ¿Cómo se usan los recursos? Porque recursos se recaudan todos los años, todos los meses, todos los días. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se ha abatido la pobreza? ¿Cómo se ha abatido la falta de vivienda? Ahí es donde se tiene que poner el punto. Y yo creo que, para dar un titular nomás, porque el diputado citaba un trabajo de la Cepal, como si la Cepal fuera la Biblia, ¿verdad? Obviamente es una opinión más, ¿verdad? Porque no es la voz del Sanedrín tampoco, que la traemos acá, la Cepal, y tenemos que todos inclinar frente a eso. Yo quisiera señalar que, a mi juicio, por lo menos, no soy la Cepal, por supuesto, pero estoy acá. El problema es la falta de liderazgo. El problema es la falta... Acá no se sabe a dónde se va. Yo recuerdo el caso de la vivienda, por ejemplo, en el periodo pasado, el presidente Mujica, seguramente bien inspirado, seguramente bien inspirado, no voy a negar su buena intención, llegó adelante el programa Juntos. ¿En qué terminó? Un fracaso total. ¿Y por qué? Porque no había de liderazgo, no se sabía qué se quería hacer, a quién se le querían dar las viviendas. Se tiraba, además, un manejo poco prolijo de las finanzas de ese emprendimiento que quedó en el olvido, claro, porque por algo no se siguió. Bueno, ¿y dónde estaba el liderazgo? ¿Dónde está el liderazgo en la educación? ¿Quién se hace responsable de hacer un uso eficiente de la cantidad enorme de recursos que se ha volcado en la educación? ¿Quién gestiona con eficiencia los recursos enormes volcados a la seguridad pública? Hay un problema de liderazgo, no se gestiona. El MPP tiene analizado, no digo el Frente Amplio o el Gobierno General, digo concretamente ustedes que han elaborado este documento, ¿tienen analizado de los recursos invertidos en qué porcentaje efectivamente hubo gestión que quedó en el debe? Porque, a ver, es muy fácil decir se necesitan más recursos, pero capaz que no se necesitan más recursos, aunque el sentido común dice que sí, obviamente. ¿Será una cuestión realmente de más recursos que obliguen a volver más encarnizada la recaudación tributaria o tal vez de mejor administración de esos recursos? ¿Qué análisis hacen sobre eso? Voy a decir dos cosas. Primero, obviamente, discrepo con muchas de las cosas que dice Graciano. Primero, porque yo no estoy proponiendo que el Estado fije nada. Estoy diciendo que se tienen que juntar las partes. Por suerte el Uruguay ha dado cátedra de este tema en el mundo, por ejemplo, con la regulación tripartita de los salarios, que cuando uno sale por el mundo, aplauden al Uruguay en todos lados. Aunque algunos acá no lo reconozcan y algunos lo querían sacar. O algunos lo sacaron. Pero los adquiridos ya se regulan por las partes. Pero, 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 está bien. Los adquiridos ya se regulan por las partes. Acá lo que necesitamos es que el que arrienda y el arrendador y el Estado generen un espacio para discutir. Segundo, cuando uno va a Europa, porque acá se pone el tema de las casas, esta discusión en Europa nos tratarían de indios. Si alguien va a cualquier país de Europa a decir que hay que dejar liberalizado el precio de los alquileres y que el Estado no tiene que regular el precio de los alquileres, lo echan de Europa. Porque la política de vivienda en Europa es pública. Es más, los países más desarrollados en términos de vivienda en Europa, Austria, Holanda, no gobernados por la izquierda, en realidad las viviendas las construye el Estado. Y no las entrega en propiedad, las arrienda. Y fija los precios de la izquierda. Aquí vino Ana Colau, de Barcelona, a decir que estaba horrorizada porque la ley de alquileres en Barcelona la llevaron a que los contratos sean cada cuatro años. En Uruguay, los contratos antes eran mucho más largos. ¿Y qué generaba? Que había una familia que vivía en un barrio y que alquilaba toda la vida a la misma casa. Hoy, los contratos de alquiler en Uruguay, después que lo liberalizaron en la década del 90, se fijan a un año... Mucho antes se liberalizaron. A un año... En la dictadura se liberalizaron. Por favor. Se fijan a un año o a dos años y siempre que termina el contrato, los vecinos que están ahí, que son el 25% de los montañeros, y los jóvenes particularmente, que somos los que alquilábamos, sabemos eso. Te tenés que estar mudando todos los días de barrio. ¿Sabés por qué? Porque siempre que termina el contrato, el arrendatario te dice que te lo va a aumentar al alquiler y generalmente el alquiler aumenta mucho más que el costo de vida en este país y que el costo de construcción en este país. Y eso está demostrado por las estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La gente se muda de barrio todos los días. Y cuando vos te mudás de barrio todos los días, ya no te importa tu vecino, porque tus hijos no se van a criar ahí, porque no sabés si vas a vivir toda la vida en el barrio del buceo o en el barrio Marconi o en el otro... Y estos son problemas que generan la destrucción, la destrucción del tejido social. Bien. ¿Alfredo coincidís? Yo... Hay muchos temas, demasiado amplios, demasiado poco el tiempo. A mí lo que me parece que es clave de todo esto es decir, hace falta recursos, hace falta mejor gestión. Pero yo digo, hace 13 años, pacha, que somos gobierno. Y recursos hubo en pila y se usaron más o menos. Porque evidentemente me decían, para las mares hay que tirarlas abajo. Recién ahora nos habíamos que tirarlas abajo. Había que tirarlas abajo hace 12 años. Entonces me parece que hay una cuestión de que estamos apuntando ya, digo, por acá, ¿qué hicimos mal en estos 13 años para llegar a la situación que estamos hoy? ¿Alguna cosa mal hicimos? Las buenas las conozco, pero las malas quiero escucharlas a tu boca. Bien, tenemos que hacer una pausa. Pero no lo voy a salvar, la va a tener que contestar a la vuelta. Simplemente hay que respetar tiempos comerciales. Ya venimos. Entre el olvido y la memoria.